La cosa es así, a mi me gusta mucho conocer como es que laburan otras personas, como es que diferentes campos dentro de lo que yo entiendo que es el diseño conviven, ahí está lleno de mosquitos, conviven y trabajan y se organizan y como son sus procesos y como son sus equipos y como son sus día a día. Así que hoy vine a hacer una de las cosas que más vergüenza me da en la vida que es hablar en inglés en público y en este momento tengo que entrar a hablar con John Sass. John Sass básicamente es el director de diseño de Nissan Latinoamerican, el tipo diseña autos, entonces quiero preguntarle eso, ¿cómo es diseñar un auto? ¿de qué se trata diseñar un auto? ¿cómo es el proceso creativo? ¿cómo influye un equipo en todas las partes que implica crear un auto? Te voy a hablar con él, tengo una charla y le voy a preguntar todas estas cosas. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el diseño. ¿Qué piensas que es tu proceso creativo en términos de diseño de un auto? Me encontré muy interesante cómo un hombre puede diseñar un auto, en términos de personas, herramientas, tiempo. Muy buena pregunta. Bueno, cuando empecé a estudiar sobre diseño de diseño, me tenía que primero romper todos los walls de mi comprensión de lo que es diseño de lo que es diseño. Y me tenía que enseñar a enseñar a ser muy open a todo, que es, ver ciertas diseños que son hermosos, ver ciertos diseños que son hermosos, y ver ciertos diseños que no son hermosos, y ver ciertos diseños que son hermosos, y ver lo que están tratando de expresarse. Entonces, yo tenía que aprender sobre los básicos de lo que es un buen diseño, y simplemente es proporcionar, tener el correcto proporciono. Usted puede solo hacer tanto si tienes un alto proporciono, pero cuando tienes un buen proporciono, no tienes que hacer mucho. Así que, para mí, para hacer un buen diseño, tienes que entender lo que es un buen proporciono. Por ejemplo, low y wide, ya puedes obtener buenas proporciones. Es la ratio entre el width de la car y la height de la car. Así que, como siempre, intentamos crear un caro con muy buenas proporciones. Y, por encima de eso, empezamos a crear formas, formas y gráficos que representan nuestra marca. Y con esa combinación, puedes crear un buen diseño que te atrae a la emoción de la diseño. Así que, para mí, empecé a empezar en car design, empecé a entender la proporción. Empecé a entender lo que hace buenas líneas, como el movimiento de la línea, donde tienes que tener un punto de peak y un punto de lows, cómo crear un line que se veía rápida, incluso se veía bien, se veía bien, se veía bien, se veía bien. Pero cuando te veía la línea, se veía rápida. Estas son las cosas que aprendes a estudiar sobre la diseño de la caridad. Te mencionaste algo sobre las cosas, las formas que representan la marca. ¿Cuál es el concepto que unites toda la familia de la familia de la Nissan? Nos gusta llamar a la diseño emocional de la diseño emocional. La parte emocional es crear las líneas y las superficies que dancen una certaine impresión. Como mencioné, la velocidad, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, las cosas como este. La geometría es sobre la matemática. Entonces, entender la localización de las ruedas contra las ruedas de las ruedas, poder tener las ruedas y ruedas más cerca de la esquina, así que tienes esta más agilidad, fun-to-drive kind de stance. Entonces, eso es la geometría. Entonces, con la geometría de la diseño emocional, la diseño emocional, la diseño de la diseño de los elementos para que tengas una muy buena-cara, en cuanto a la geometría de la diseño emocional. I'm a designer as well, so always we think that a design can be improved. You know, like every time you see it and say, okay, maybe I can improve this or maybe change this. How do you know when a design is finished, it's over, it's done? You know when it's done, it's when it's coming out of the factory. Design is never done. There's no more time to change. Yeah, there's no more time to change, that's it. We as designers are always criticizing our own work. So even after this thing, oh, I wish that line was a little bit like 0.05 millimeter high. I wish that rear overhang was a little bit shorter, 0.5 millimeter. So the design is not always finished. That's why we have opportunities to do facelifts, to re-go back and think of the areas I want to improve and to design and to make it fresh. So that's the opportunity we have in the life cycles of our car. Tell me a bit about your references, the things, the people, the places that inspire you. Yes. When I designed a particular car, for example, when I was designing the GTR concept car interior, I had to really understand what would the GTR driver appreciate in driving a GTR. And what we came up with in terms of the idea was the center of the car is not the center of the car. The center of the car is the driver's center. And so we designed the interior to have all the lines coming from the driver's center, all the lines. And then when I'm designing, say, a truck interior, I'm always thinking about what is that truck driver using it for? Yeah. You know, is he wearing gloves? So that means that the switch needs to be big. Does he need a more comfortable seat? Does he have all the right information in front of him? Are there shapes and form and colors not distracting him? For example, when I'm designing, say, the cube, I designed the third generation cube, I'm thinking about those young customers that what do they want to see in the car? And what we realize about those customers, they want to take it slow. They want to drive with comfort and have more communication with their friends. So the car reflects more casual driving design that connects to the customer's mindset and lifestyle. And we also put a lot of our Japanese DNA in some of the details of design to reflect this kind of harmony with the design elements for both the exterior and interior. So every time I design a car, I think about the customer and somewhat I become the customer. You know, it's almost like method acting. You ever heard of that? Mm-hmm. Where like some actors would go study the character. Yeah. They become the character. Well, in design, that's what I like to do is understand the customer and then I become the customer and I design for the customer, myself in fact. So in my career, I had the opportunity to work on different types of cars and become different types of customers. It's almost being like a DJ. You know, when you're going to a club and you see your fans, you have to kind of judge them. I say, I'm going to put a little bit of jazz. I put a little bit of techno. I'm going to make a little bit light, you know, lo-fi. So it's almost like that. You're almost like a DJ trying to put all these elements together to make something new. So that's how I am inspiring myself every time I design a car. It could be the music, the rhythm, you know, of the music. Could be the location where I'm sketching. You know, I'm looking at the customers. I'm looking at what clothes they're wearing, what shoes are they wearing, what bicycle they're riding, what books are they reading, things like this. Helps me to think about design and being inspired by other people, other products. Architecture is another element that inspires me a lot. Graphic design as well, the lines, the colors, how to create dynamism with just lines also is very important. So, in fact, being very inspired by many things is very important for me. Art, sculpture, all these things. I don't block myself. I'm like a big receptor. I always absorb things. And then my brain and my hand interprets with lines and shapes, things like this. John, really nice to meet you. Ezekiel, yeah. Thank you. Cool name. I love it. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. ¿Puedo recordar?